Mañana el gobierno junto a Carabineros anunció la implementación de nuevas cámaras corporales para todos aquellos funcionarios que controlan el orden público. Todo esto en medio de nuevos cuestionamientos a la policía por la agresión a algunas personas y también tras la muerte de un hincha de Colo-Colo atropellado por un camión de la policía uniformada. Sí, sobre este y otros temas queremos conversar con el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Ministro, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias por haber dicho. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. A todo esto que mencionaba Mauricio se suma también la intervención de la Comisaría de Puente Alto. Perfecto. A la luz de esos hechos más recientes, sumado a los informes de derechos humanos, los 900 sumarios que se están realizando al interior de Carabineros, la baja en la evaluación de las encuestas a la institución, ¿no debiese ser una intervención más amplia la que se debería aplicar a la institución a la espera de esa reforma más profunda que se viene anunciando desde hace un tiempo? Lo primero es que todos los países, y por cierto Chile, necesitan policías que sean eficaces y que estén legitimadas. El uso de la fuerza, el control del orden público, que es una garantía democrática, el orden público no es simplemente reprimir, digamos, sino que es resguardar los derechos y la libertad de las personas, requieren tener policías eficaces y legitimadas. Y nosotros lo que hemos visto en los últimos años, y también en los últimos tres meses, es que Carabineros ha enfrentado un conjunto de crisis sucesivas que han debilitado sus capacidades y la confianza ciudadana para poder tener una actuación eficaz. Tuvimos el 2017, previo a la actual administración, la operación Huracán, el fraude, después del caso Catrillanca, y ahora todo lo que ha pasado en materia de orden público y derechos humanos. Nosotros veníamos trabajando previo al 18 de octubre en una agenda de modernización para enfrentar los problemas previos en materia de probidad, transparencia, control operativo. ¿Qué es lo que viene ahora? Hacernos cargo de los problemas que hemos visto en los últimos tres meses que tienen que ir fundamentalmente con orden público, con pleno respeto por los derechos humanos. Claro, pero que se hace en el corto plazo. Sí, hemos tomado un conjunto de medidas. Lo primero es que efectivamente hemos tenido informes que han planteado graves situaciones de vulneraciones de derechos humanos y también hemos tenido dificultades en materia de control del orden público. Entonces tenemos que resolver esta ecuación de la mejor forma posible. Hay medidas de corto plazo que hemos tomado. Hoy día, por ejemplo, estuvimos en la Comisaría San Joaquín, dando a conocer los avances de la incorporación de cámaras corporales en los efectivos de orden público. ¿Por qué? Nosotros hemos mirado la experiencia internacional. La Policía de Londres tuvo muchos problemas, especialmente el año 2011, con protestas y manifestaciones. Y una medida que fue central para poder resolverlo y ganar confianza y legitimidad es que los efectivos tengan cámaras que registren todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque tiene un triple beneficio. Protege a carabineros, protege al manifestante pacífico e inhibe y permite sancionar al violento. Y nosotros el compromiso que hemos planteado es que queremos que en marzo todos los efectivos policiales de orden público tengan cámaras corporales. ¿Qué pasa, ministro, cuando esa violencia viene de carabineros? Mira, si hay una cosa que nadie tiene que tener ninguna duda, el compromiso nuestro como gobierno y de la institución es con el recto actuar policial, cumpliendo las normas y los protocolos, con pleno respeto por las reglas que ellos tienen y con pleno respeto por los derechos humanos. El orden público es resguardo de derechos y el derecho más importante son los derechos humanos. Entonces, el tema de fondo es que aquí lo que hay que avanzar es consolidar este proceso de modernización en una gran reforma a carabineros que surja de un acuerdo nacional. Y no un acuerdo necesariamente de gobierno-oposición. Creo que tiene que ser un acuerdo de Estado, porque es una institución del Estado que es fundamental y que es el resguardo de la convivencia democrática. Eso no es mediano a largo plazo, pero yo no insisto en lo que decía Patricia. En el corto plazo, ¿qué pasa, por ejemplo, en lo de Puente Alto? Ya lo comentaban aquí varias personas. Si no hubiese sido por estas cámaras de seguridad instaladas en una casa, ese joven golpeado por carabineros hoy día estaría en su casa sin encontrar responsables. Por lo mismo, aquí hay fundamentalmente tres grandes ejes de acción. El primero es que información, transparencia y una actuación inmediata cuando se conocen estos casos. La instrucción, el mandato y la disposición que ha adoptado Carabineros es que cada situación se investiga con sumario interno y se entregan lo antecedente a la Fiscalía para que investigue y sancione. Pero usted aquí hay un tema de formación. O sea, porque cuando un carabinero y un grupo de carabineros, según dice el propio Consejo de Defensa del Estado, se concierta para entregar una misma versión falsa a la justicia, golpean de la manera en que lo hemos visto, no hay un tema de formación policial. Pero Mauricio, es mucho más que eso. Y por eso voy paso a paso para ser ordenado. Primero, las situaciones que se conocen tienen que denunciarse, investigarse y sancionarse. En el caso Puente Alto, bien, se tomó conocimiento el video, se dio de baja siete carabineros, ahora hay dos más, hay nueve que iban a ser dados de baja. Están los antecedentes, las Fiscalías se están investigando. Y hoy día hemos anunciado, junto a Carabineros, la intervención de la Comisaría de Puente Alto, porque esas situaciones son graves, son intolerables y no se pueden repetir, y por eso se intervino esa comisaría. Segundo, hay medidas de corto plazo, no vamos a esperar una reforma de largo plazo, los temas los tenemos que resolver hoy. ¿Qué medidas hemos tomado? Las cámaras corporales para asegurar transparencia. Cuando la gente tiene la certeza de que los procedimientos policiales se están grabando, obviamente aumenta mucho la confianza y disminuye la posibilidad de que se cometan malas actuaciones policiales, y a su vez Carabineros se sienten más protegidos, porque sabe que si actúan los protocolos, tienen los respaldos necesarios. Entonces, hay cosas concretas como las cámaras corporales, nosotros estamos actualizando los protocolos de uso de la fuerza, estamos reentrenando, tanto en orden público como en derecho humano, a los efectivos policiales que cumplen esas funciones. Esas son medidas de corto plazo que recomendaron los organismos internacionales. Y lo tercero y de fondo, es una reforma haciéndonos cargo. Uno de los principios que tiene que inspirar una policía moderna, la transparencia, la cercanía con la comunidad, la sujeción al poder civil. Dos, enfocarse en los cambios que teníamos pendiente, orden público con pleno respeto por los derechos humanos. Hasta el 18 de octubre, no era el tema principal de los problemas de Carabineros. Y tres, la institucionalidad. Aquí tenemos que ver qué cambio institucional hay que hacer, incluso si se hace necesario, por ejemplo, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública para tener mayores capacidades institucionales y mayores controles para que el orden público y la seguridad ciudadana se ejecuten y se realicen de buena manera. Sí, la preocupación además viene por lo que puede ocurrir en marzo, en que se dice que van a intensificarse las manifestaciones. Pero todo lo que usted menciona, todo ese proceso, ¿debe ser bajo el mando del actual General Director de Carabineros, Mario Rosas, considerando que buena parte de estos hechos que estamos comentando han ocurrido durante su periodo? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que si nosotros seguimos con esta práctica de sacar generales y de escabezar instituciones cada vez que tenemos un problema, nunca los vamos a poder resolver. Porque efectivamente, cuando asumió el presidente Piñera, hizo un cambio muy importante en el alto mando por la gravísima situación, tanto del fraude como de la operación Huracán. Después tuvimos el caso Catrillanca y salió también una enorme cantidad de generales. Por eso llama la atención que ahora Mario Rosas continúe pese a lo que está ocurriendo con el estallido social. Lo que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es hacer los cambios, hacer las reformas, hacer las modernizaciones. Y el alto mando está comprometido con esos cambios. Entonces, la exigencia que nosotros hacemos es que se cumplan todos los protocolos de actuación, que se tenga efectividad en el resguardo del orden público, que haya un pleno respeto por los derechos humanos y que, por supuesto, los cambios que haya que hacer a partir de los problemas que hemos detectado, de las fallas que hemos detectado, simplemente en la brevedad. Ahora, no todos piensan lo mismo. Yo esta misma semana conversaba con el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín, y quiero citar textual lo que me dijo. Dice, el Ministerio del Interior no puede seguir brindándole respaldo a un general director que ha demostrado una incapacidad total para estar al mando de la institución. Dice Fuad Chahín, no sé si en Carabineros o nadie manda o simplemente nadie obedece, porque si manda el general Rosas, nadie lo obedece, porque tenemos una situación de caos y de coordinación total y absoluta. A ver, dos cosas. Lo primero es que los cambios se están implementando y se están tomando las medidas. Esta semana, apenas tomamos conocimiento de la situación de Puente Alto, se dio de baja nueve efectivos policiales y se intervino la comisaría de Puente Alto descabezando a los responsables de esa comisaría. Considerando que había un registro ahí audiovisual y lo que permitió que finalmente se avanzara la manera más rápida. Por supuesto, porque, Patricia, hay un derecho fundamental que es el debido proceso. Usted también me concederá que dentro de los derechos fundamentales, cuando hay denuncias, tienen que ser investigadas y resueltas con la máxima diligencia posible, pero tiene que haber debido proceso. Y en segundo lugar, yo le quiero decir que en Chile todavía tenemos un sistema presidencial y quien determina la responsabilidad y quien estamos en los cargos de responsabilidad del presidente es el presidente de la República. O sea, usted no tiene que ver una eventual acusación constitucional como han anunciado algunos desde el Frente Amplio. Mire, yo como ministro de Interior y Seguridad Pública no actúo porque me amenacen con acusaciones constitucionales o no. Actúo por convicción y porque tengo un deber que cumplir. Y mi deber, como ministro de Interior y Seguridad Pública, además de encabezar el gabinete, es darle seguridad y protección a los derechos de los ciudadanos. Y es el deber que tengo ministro de Interior y es el deber que voy a seguir cumpliendo. Hay quienes consideran que también dentro de sus deberes y pasando ya a otro tema está el ordenar un poco lo que está ocurriendo en materia política, particularmente en estas últimas horas tras la reunión del presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes con presidentes de los partidos de la antigua Nueva Mayoría. Se le está llamando a usted, digamos, a poner orden en este asunto y el propio Mario Desbordes, interrumpiendo incluso sus vacaciones, hoy mismo señala que él va a seguir reuniéndose con quien él estime pertinente en la medida que eso avance hacia una paz social. Mire, dos cosas. El diálogo siempre es bienvenido, pero sobre la base de la unidad de la coalición. Nosotros tuvimos varios problemas que fueron públicos y conocidos la última semana donde tuvimos un conflicto muy profundo en la coalición que logramos solucionar con mucho diálogo, con mucho esfuerzo. Estos temas yo sé que no le importan mucho a la gente y son las típicas polémicas del verano, pero un gobierno, para ser un buen gobierno, necesita una coalición unida y por eso es clave y es fundamental cuidar la unidad de la coalición. Ya, pero cuando la ministra vocera de gobierno dice un día que para avanzar muchas veces hay que dialogar con quienes no piensan igual que uno y luego ella misma declara que el diálogo parte por casa, ¿qué es lo que vale acá? Son obviamente dos objetivos que son compatibles. Para llegar a acuerdos, nosotros no tenemos mayoría, tenemos que generar espacios de diálogo para aprobar reformas como por ejemplo la reforma a las pensiones que aprobamos en la Cámara de Diputados. Es evidente, digamos, o por ejemplo para evitar que prosperara la acusación constitucional. Eso es evidente, pero el diálogo obviamente siempre sobre la base de la unidad de la coalición. Si al final, cuando actuamos con unidad, tanto en las elecciones como ahora durante nuestro periodo de gobierno, hemos logrado éxitos importantes. La unidad es la base del buen funcionamiento de una coalición y un gobierno y por lo tanto lo que plantea la vocera... Para entender el ministro, se atenta contra la unidad de la coalición cuando Mario Desbordes se reúne con los presidentes de la ex-concertación. No, si eso no lo ha dicho nadie. El único punto es que tenemos una institucionalidad interna, tenemos mecanismos de coordinación y obviamente si queremos avanzar en la agenda y generar espacios de diálogo para construir acuerdos, sea en el rechazo a la violencia que está muy bien, en avanzar en el resguardo del orden público que está muy bien o en aprobar la agenda social que está en el Congreso porque hoy día tenemos una reforma a las pensiones para la clase media, tenemos el ingreso mínimo garantizado, tenemos la reforma a la salud al FONASA, digamos. Esos proyectos están sobre la mesa. En este diálogo yo le digo a la oposición súmense a estos proyectos y construyamos acuerdos porque los proyectos están sobre la mesa. Lo mismo en materia de carabineros. Hay una propuesta que ha hecho el Senado, la Comisión de Seguridad liderada por el senador Arboe y varios senadores más de reforma a carabineros. El gobierno tiene un consejo que emitió un informe con propuestas de reforma a carabineros. Ese trabajo terminó el día viernes. El presidente ya tiene el informe para plantear una hoja de ruta de modernización y reforma policial en un par de días o semanas más. La mesa está puesta para construir esos acuerdos. Entonces, yo creo que lo central para nosotros como coalición en la unidad obviamente es buscar el diálogo y trabajar sobre los proyectos que ya están sobre la mesa. No hay que, creo yo, improvisar. Hay que actuar con responsabilidad. Tenemos reformas sociales, tenemos las reformas de seguridad. Entonces, creo yo que en marzo es el mes donde vamos a tener que construir acuerdos en pensiones, en el ingreso mínimo garantizado, en salud y en la reforma carabineros. Pero para entenderlo bien entonces, ministro, su opinión es que ayuda o no a la construcción de esos acuerdos que Mario Desbordes se reúna con la oposición. El diálogo siempre contribuye sobre la base de la unidad de la coalición. ¿Usted en lo personal está de acuerdo con que se haya realizado esa reunión? Lo pongo de otra manera. Lo primero es que la coalición obviamente tenga los mecanismos de coordinación interna y con el gobierno y a partir de eso obviamente se construyen los diálogos. Como por ejemplo lo hicimos en la reforma las pensiones del pilar solidario. Tuvimos una coordinación interna y después construimos un acuerdo con la oposición. La reforma se aprobó y desde enero se estaban pagando mayores pensiones a un millón y medio adultos mayores que forman parte del pilar solidario. Eso es lo que espera la gente. Además, estas peleas políticas creo que contribuyen muy poco pero hay una cosa que es bien importante. La encuesta CEP mostró que la gente quiere acuerdos pero para que los acuerdos funcionen, unidad en la coalición, disposición de la oposición también porque en esto nosotros no sacamos nada con ir a buscar acuerdos al frente no hay disposición pero siempre con mucha unidad porque los gobiernos necesitan coaliciones sólidas para poder avanzar. Usted esta semana en una entrevista en Cooperativa decía que respecto del plebiscito tiene una convicción pero que sería imprudente si señalara su posición. Más allá de aquello, ¿usted está de acuerdo con pedirle a los ministros y ministras que no señalen su posición de que el 26 de abril? Yo creo que es correcto. Creo que el gobierno cumple un rol garante. Eso es lo que ha planteado el presidente. Nosotros, aunque el proceso electoral lo organiza el CERVEL por ley el gobierno cumple un rol que es garante y tiene que llamar a participar a la ciudadanía y tiene que generar las condiciones para que el plebiscito se desarrolle de buena manera. ¿Ese llamado a la participación va de la mano de alguna campaña? Porque hasta el momento no se ha visto nada. Un llamado a la gente a participar activamente a explicar en qué va a consistir este plebiscito. ¿Va a haber algo de eso? Sí, por supuesto. Va a haber franja por de pronto. Pero eso depende de los partidos. Está bien, pero es que la ley organiza, estipula cómo se establece eso. hay un periodo electoral comienza el 26 de febrero posteriormente se inicia la campaña y después vamos a tener franja y van a haber obviamente ahí llamado a la participación. Nosotros como gobierno yo en lo personal tengo la convicción de que el plebiscito es clave es muy importante porque hoy día nosotros llevamos demasiado tiempo discutiendo sobre la constitución la constitución nos genera motivos de división y tenemos que decidir a través de un mecanismo participativo que es el plebiscito y que también es institucional qué vamos a hacer con la constitución si queremos seguir un camino de reforma a partir de una convención constitucional o bien si queremos hacer la reforma a través de los mecanismos propios del Congreso que son los tradicionales los podríamos llamar de cierta manera creo que es clave participar y creo que si uno mira la crisis del 18 de octubre tiene tres hechos fundamentales uno el debate sobre las instituciones la pérdida de confianza y legitimidad dos nuestra promesa del pacto social meritocrática se ha debilitado la gente percibe que hay mucha injusticia que no hay un trato justo los abusos exactamente y no solo los abusos la falta de igualdad de oportunidades que estudiar en un colegio en Futrono no tenga nada que ver que estudiar con un colegio en las Conde o Itacura y lo tercero la violencia se legitimó la violencia hasta cierto punto como un método de acción válido esas tres cosas las tenemos el presidente planteó el 12 de noviembre un acuerdo por la paz la justicia social y la nueva constitución hay un acuerdo para ir respondiendo cada uno de esos hechos fundamentales el plebiscito hay una agenda social y lo que nos toca también es avanzar mucho más rápido la recuperación del orden público que es un compromiso central del gobierno preguntarle por último ministro de qué manera enfrentar lo que está ocurriendo también en los estadios con los últimos hechos de violencia que hemos visto hay un llamado también de parte de algunos a que simplemente se suspenda el fútbol de qué manera enfrentar lo que está ocurriendo ahí no yo creo que los violentistas no nos pueden ganar ni en los estadios ni en los festivales ni en ningún espacio donde la ciudadanía quiere y busca disfrutar y pasar un rato en familia el fútbol es de los hinchas creo que los violentos no son hinchas reales sino que lo que buscan es llamar la atención y causar daño pero lo que sí es cierto es que los problemas propios del fútbol en materia de seguridad que se venían enfrentando con la ley de violencia en los estadios hoy día lo que no ha pasado es que el conflicto social del 18 de octubre se nos ha transportado se nos ha trasladado a los estadios entonces hay que tener un diagnóstico claro y usar las herramientas correctas los problemas de seguridad propios del estadio para eso está la ley de violencia en los estadios en el partido La Católica un hincha fue condenado a 14 años a no ingresar más al estadio producto de los desmanes en el partido de la Universidad de Chile Carabinero logró detener a un hincha o mal llamado hincha porque yo creo que en realidad no es muy hincha sino que alguien que quiere generar violencia también una sanción si no me equivoco de 14 o 16 años de no poder ingresar además de que está en prisión preventiva por otros delitos y también estamos teniendo problemas afuera de los estadios de personas que vienen a causar disturbios para eso tenemos la nueva ley anti saqueo anti barricada anti desórdenes públicos ¿y qué pasa con estadios seguros que depende del Ministerio del Interior y que hay quienes lo critican señalando que acá hubo poco en materia de prevención particularmente respecto a estos últimos hechos todo lo contrario si piensas tú que en diciembre no pudimos terminar el fútbol porque no éramos capaces de tener resguardo para 8 estadios que constituyen una fecha del fútbol profesional ahora retomamos la actividad el fútbol está volviendo lo que nosotros no tenemos herramienta es para nosotros no tenemos cómo impedir que alguien que quiera cometer un hecho violento lo haga lo que sí tenemos herramientas legales para evitar que ingrese al estadio o si comete el hecho violento para que sea sancionado con el máximo rigor de la ley tanto al interior del estadio los responsables son los clubes de fútbol de la seguridad y ellos tienen que reforzar la seguridad y estadios seguros están en coordinación se están tomando medidas el partido Colo Colo con Audax se cambió del recinto de la Florida al estadio nacional para tener más seguridad la Galería Sur la Universidad de Chile decidió no habilitarla para el próximo partido para asegurar el buen desarrollo del evento y eso es lo que corresponde planificar tomar medidas evaluar corregir y volver a planificar y volver a tomar medidas y quienes cometan actos de violencia van a ser sancionados ya sea por ley de violencia o por ley anti saqueo ley anti barricada y los desórdenes públicos que cometen ¿Va a tomar vacaciones este año o no? no está fácil no está fácil ¿y el presidente cuando vuelve de sus vacaciones? no son vacaciones breves yo no voy a que eso pregúntese al presidente muy bien ministro Gonzalo Lumen muchísimas gracias por habernos acompañado que esté muy bien chao chao gracias